Transición, brava. ¡Ay, Curio! ¡Y hay un lío! ¡Hay 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 un lío! Les relataba la historia de ahorita de dos tigres vestidos de técnico de electricidad de una de las EDES en el área de Mano Guayabo. Acudieron a un lugar de comida rápida y allí prácticamente estaban desmantelando la vitrina. A punta de pistola, mire bien, mire aquí cómo está, mire. A punta de pistola se llevaron el dinero de la caja registradora, los chelitos que había para comprar la mercancía y encima de eso también se llevaron una pata, dos cocotes, diez fritos, un mulo, una pechuga por la mitad y como si todo esto fuera poco, supuesta y alegadamente la mitad de un jugo que un señor había dejado en una de las mesas. A ese nivel están los ladrones, mire cómo están ahí ellos, a sus anchas, a esos elementos, a esos hermanitos de la caridad. Miren eso, hasta la propina se la llevaron, 95 pesos, 45 en menudo y 50 en papeleta. Se llevaron esos dos malvados, como usted lo acaba de ver ahí. A propósito de que usted va a trasladarse a cualquier punto del país o se va al exterior durante la Semana Santa, Tome las precauciones correspondientes, no deje su casa sola, alguien que la vigile. Los tanques del depósito de gas licuado de petróleo también deben cerrarlos. Deben estar cerrados. Si es posible, apague todas las luces y deje la luz de la sala o de la galería encendida para que si alguna persona puede llegar hasta allí, entienda que hay gente en el lugar y se confunda y aunque no haya gente, dé la sensación de que alguien está cuidando esa casa. Porque los ladrones están dando avisos y ayer lanzaron un comunicado que a partir del jueves que cada una de las personas que están en sus hogares van a trasladarse a diversos puntos del país, estarán laborando en horario extendido. ¡Oh! ¿Dijeron ellos? Sí, la asociación de delincuentes ya bajaron ese comunicado que estarán prestando servicio en ese aspecto. Miren lo que aconteció aquí, chequen aquí, miren esto. Vamos a ver. Miren esto. Esto fue otro traco también. Oye. El gran Santo Domingo sigue convertido en tierra de nadie. Los tigres andaban rulay y se llevaron en motor, lo empujaron en motor hasta el pasajero se lo iban a llevar. No relajes. Para que usted sepa, sí. Y le iban a dar, gracias a Dios que no hubo nada humano que lamentara en ese aspecto. Pero sí, se llevaron a la pobre muchacha, se llevaron las pertenencias de las personas y allí al motorista que tenía como dos horas con Chando y había hecho 150 pesos. Le dejaron 10 para que no se fuera a pie. ¡Ay, Dios mío! A ese nivel estamos. Entonces, nosotros queremos llevar a todos ustedes esto que está aconteciendo para que sepan que no deben descuidarse durante los días de azueto. Que le quiten el trabajo. Así que tengan pendiente que la seguridad y la prudencia sea la carta de presentación esta Semana Santa. Que le quiten el trabajo. Interrupción, Julio Clemente. Vamos a hacer contacto con nuestros compañeros que se encuentran en el municipio de Santa Bárbara de Semana, en vivo. Adelante, Iban Ruiz.